Cómo pasar de esto a esto, escabeche de cáscara de sandía. Desde hace años estoy investigando el camino a la alimentación saludable y no se puede hablar de conciencia si no se habla de reutilizar. ¿Y cómo vamos a reutilizar la cáscara de la sandía? Simplemente la vamos a pelar, la vamos a cortar en bastones medianos, las vamos a juntar todas y los llevamos a un frasco esterilizado. A esto le agregué semillas de cilantro. Mientras tanto, en un recipiente de vibra le puse virar y alcohol, agua, azúcar mascavo, sal, provenzal, ají, curry amarillo, hoja laurel y revolví. Llegué una cocción bien pero bien lenta y una vez que llegó al punto de ebullición lo apagué. Lo llevé al frasco esterilizado, tiene que estar bien caliente, lo tapo y lo dejo reposar. Luego a la heladera y ahora sí, a disfrutar de este escabeche de cáscara de sandía. Y contame, ¿qué te pareció la receta? Nos vemos en Disney.